ahora vamos a trabajar sobre nuestro componente home es decir vamos a crear todo lo que hemos visto dentro de la maqueta primero que nada voy a cortar este código que tengo por aquí voy a abrir llaves ya que aquí si voy a necesitar declarar más código como los hooks por ejemplo entonces vamos a regresar lo que ya teníamos vamos a eliminar el typography de home y container va a ser nuestro punto inicial ahora yo necesito utilizar un cart cart lo puede importar también de material UI y cart no es más que otro contenedor con estilos de una cajita elevada con cierta sombra además voy a declarar un grid que es como si estuviésemos utilizando los calls de bootstrap este contenedor tiene que tener una propiedad que se llame container para hacer referencia a que es el contenedor de un grid y después los row entonces yo voy a tener dos grids y el primer grid va a tener un typography y como texto va a tener bienvenido tal y como lo pusimos en nuestra maqueta el segundo grid va a tener un ícono ahorita le voy a poner un label nada más en lo que creamos nuestro ícono la razón por la que utilicé un grid aquí es solamente para demostrar el uso de grid que de igual manera puede ser un contenedor normal utilizando flexbook como estilo yo voy a ver como resultado bienvenido e ícono y el cart elevado que ya te había mencionado nuestro siguiente paso es importar textfield igual desde material UI y textfield va al mismo nivel que el grid contenedor textfield recibe una serie de propiedades igual te dejo la documentación de material UI para que revises más a fondo uno el valor que es el más importante que es como un input value el segundo es un placeholder prácticamente textfield vendría siendo un wrapper de un input así que puedes pasarle las propiedades de un input como placeholder le voy a pasar buscar después el onChange que lo voy a dejar pendiente por el momento y listo si yo guardo aquí esto me va a marcar un error porque onChange no tiene ningún método asignado ahora si vamos a empezar a declarar hooks para comenzar hay que importar useState desde react y lo voy a declarar aquí con Arroyed Structuring le voy a llamar searchText esta sería la palabra que tiene que cambiar dentro de mi input de buscar y además su setter setSearchText y esto va a ser igual a useState y como ya lo habíamos comentado bueno en este caso también queda como el ejemplo que marqué es un string vacío el state inicial de searchText así que el valor del textfield ya puede ser searchText y el onChange sería setSearchText claro tenemos que pasarle un argumento el argumento sería el valor del que va a estar cambiando entonces para esto yo voy a declarar otro método adicional y le voy a llamar handle searchText change y este lo voy a declarar por aquí por arriba que recibe como argumento un evento como ya estarás acostumbrado en react y aquí es donde voy a cambiar setSearchText que es el hook que tengo aquí y lo que va a cambiar es el valor que viene dentro del evento que viene normalmente event.target.value y esto en teoría tiene que funcionar solo tenemos un pequeño error porque textfield es con F mayúscula y tengo que cambiarlo por acá también si yo actualizo veo el input que tiene un efecto de material design y si yo empiezo a cambiar el estado me lo empieza a cambiar si yo empiezo a escribir entonces el hook está funcionando voy a dar un log de searchText para que veas como es que está rendereando cada que cambia el texto como si estuviésemos haciendo un setState con un classComponent ahora nuestro siguiente paso para finalizar este componente que no tiene estilos por el momento es agregar otro grid al mismo nivel que el textfield este grid va a tener los dos botones entonces voy a declarar dos button y por supuesto los tenemos que importar también de la librería de Material UI el primero tiene que ser limpiar y el segundo buscar los dos tienen una propiedad que se llama variant que es similar a la que mostramos de typografía en un principio si yo coloco container el estilo del botón es un botón elevado si yo quito el container es un botón plano en este caso yo los quiero elevados a diferencia que el de buscar va a tener un color inicial va a tener un color diferente de background color primary por default Material UI viene configurado con primary y secondary estos colores los podemos customizar ahora yo tengo limpiar y buscar que en este momento aún no hace nada igual puedo cambiar el tamaño de los botones con una propiedad que se llama size para buscar lo voy a poner como large ya que quiero que mi botón de buscar sea más grande que el de limpiar para finalizar le voy a agregar un evento a estos dos botones que es el onclick para limpiar voy a declarar handle clean text click y para buscar handle search text click y estos dos los voy a declarar como funciones justo debajo de donde declare los demás los dos son funciones que reciben un evento y listo simplemente voy a dejar un log por aquí con un 10 para ver si están funcionando ahora en consola le doy clic a limpiar y clic a buscar y listo ya tenemos nuestros componentes para nuestra pantalla inicial lo que nos falta es estilizarlos un poco lo vamos a hacer en el siguiente video lo vamos a hacer